Y déjala un sí Ay hola que tal a todas las mamitas Como se ha portado a las notas y chiquitas Y los chiquiticos ay que andan haciendo Como se ha portado a todas las racitas Hola que tal, hola que tal Pero ay hola que tal y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con comita a las güeritos ay yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Con el pelo, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Y goza, y goza Adiós Adiós